Hola chicas y chicos, hoy les traigo nuevamente las predicciones del mono y viviente de hoy. Esta viviente de origen cubana dijo que se acerca una catástrofe mundial. Luego de que pase todo lo que es la cuarentena y toda esta cuestión del... Ustedes saben lo que estamos viviendo. Va a venir como fuertes lluvias, vientos huracanados, lluvias, tormentas, lluvia de granizo, duendecillos por allí regados, espíritus, chocarreros, malignos. Van a haber muchas cosas feas difundidas por la tierra, por todos lados. Y esto va a causar conmoción en todo el mundo. Entonces la mono y viviente dice que recemos el rosario, que leyamos el salmo 91, que se pongan a leerlo. Que se nos encomendemos a Dios para protegernos de toda esta catástrofe que viene a la tierra.